¿Maluma está pegando fuerte? Ay, sí, sí, sí. No, y vamos a... Suele, suele para escucharla. Sí. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Bueno, a propósito de Maluma, les quiero contar que fue muy criticado en las últimas 24 horas en las redes sociales. ¿Quién se metió con mi Maluma? Pues todo el mundo, mami. Todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo tu Maluma? Ojalá Maluma me defendiera cuando me acusan a mí en las redes. Sara, tuvo un lapsus geográfico. Es que tuvo un lapsus geográfico. Él se va a presentar en Amsterdam, que es Holanda. Y él puso, espero que toda la gente de Bélgica nos acompañe en mi concierto en Amsterdam. No, 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 mi amor. Perdóname, pero ese Maluma es mucho. No, 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 fue tan sencillo. En Bélgica, de todas maneras, recordemos que hace parte de los Países Bajos. Sí, pero no es Holanda, baby. Pero no es Holanda. Sí, no hay válidos. Pero tiene derecho a defenderse también. ¿Qué ha dicho? O sea, es como cuando vinieron unas señoras acá que se llamaban Azúcar Moreno de España en Cartagena y dijeron Buenas Noches Bolivia. A ver, es lo mismo. Es lo mismo. No, no, hombre, mujer, como es. Ay, pero venga que tenemos a Maluma en la línea. Llámenlo, hombre. Oye, llamamos, pero por supuesto. Hola, Maluma, ¿cómo estás, Maluma? Hey, qué tal, señores. Un saludito en especial para todos. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué andas haciendo, hombre? Nada, princeso, por aquí. Siendo hermoso, millonario, sexy, viral, buen músico, pero sobre todo humilde, princeso. Sí, ya lo creo. Se dice príncipe, pero bueno, venga, princeso. Lo hemos visto mucho por ver, Lee Hills, Miami, Los Ángeles, California, en fin. ¿Cuándo vuelve a Colombia? No, princeso, lo mío es Hollywood. Ya hace mucho tiempo no hago nada en Colombia. Allá lo último que presenté fue las pruebas del ICFES. Pero no vayas poquito, mi amor. Oiga, que le está haciendo competencia a Trépate con Sara. ¿Tiene algún tipsito de belleza para el día de hoy? Eso me dice. Bueno, sí, princeso, ustedes saben que el estado físico es algo que me gusta cuidar y nada, guau. El problema es que si son ustedes los que quieren verse bellos, pues la verdad es que la única recomendación es una cirugía básica. Básicamente en todo el cuerpo. Venga, ¿cómo le ha ido con el idioma inglés para terminar? Digo yo, no sé, porque sabemos que está muy ocupado. Ah, ok, very good, princesa. Pregúntalo que sucio. A ver, ¿cómo se dice en inglés niño bonito? Pretty boy. Ok. No, eso está muy fácil, Carmen. Sí, niño sucio. Pretty boy. Y voy a dar gratis, gratis, conciertos en Colombia. Yo no voy. Ah, no voy. Escucha.